Todo lo que tengo está aquí, este cuerpo, mente, imaginación, son todo lo que tengo, este soy yo, pero como soy actor, soy todos los hombres, cualquier cosa, a través del tiempo, si puedo alcanzarlo con mi imaginación, puedo concebirlo y expresarlo con este cuerpo, todo lo que necesito está aquí, cuesta mucho encontrar el propio camino, poca gente lo consigue, yo no he encontrado el mío, ha sido la vida la que me ha forzado, no hay cosa peor que un hombre que duda. ¿Qué te parecería si yo renunciase mi parte a tu favor? ¿Pero qué dices? Con inicio de una investigación que se centra en una supuesta trama de fraudes en inversión inmobiliaria. ¡Gilipollas! Tú eres un gilipollas. ¿Qué puedo sacar de esta situación? ¿Qué puedo aprender? ¿A qué has venido ahora? ¡No tenéis ni puta de lo que ser un solitario! ¡Mi puta!